Buenas tardes a todos, continuamos con nuestro último ponente, él es José Dugarte, él es CEO y fundador de GlobalGIS, de la empresa GlobalGIS y parte del equipo de la comunidad de hacking público. Nos va a presentar una ponencia titulada Ciberinteligencia a través de eMint. Muchísimas gracias José por estar aquí con nosotros cuando quieras. Muchas gracias Gonzalo, saludos a todos cibersoldados, les doy las gracias a la comunidad de GINSEC y a los organizadores de Intelcom por esta oportunidad, por poder compartir humildemente conocimientos con todos los entusiastas en esta disciplina tan interesante como lo es la ciberinteligencia. Como lo dijo el compañero, la ponencia de hoy es de ciberinteligencia a través de eMint. Ahora sin más preámbulos, les voy a hablar de la agenda para el día de hoy. Para esta última ponencia, les voy a hablar de cuatro puntos específicos. ¿Qué es eMint? ¿Qué son los sistemas de información geográfico? Ya se darán cuenta por qué es necesario que les hable de este concepto. ¿Cómo podemos hacer ciberinteligencia a través de eMint? Una pregunta que en su momento yo me la hice, cuando está en proceso de formación. Y les voy a exponer un caso práctico, ok, para que vean ya la teoría, cómo la vamos a materializar. Entonces vamos en primera instancia, ¿qué es eMint? E-Mint es una disciplina de inteligencia, que por su sigla en inglés y en español significa inteligencia de imágenes. Esta inteligencia, los operadores o los analistas llevan a cabo obtención de datos e informaciones a través de imágenes. Estas imágenes son obtenidas por medio de satélites, fotografías aéreas desde aeronaves. Ya en la actualidad, ya llevamos años también haciendo inteligencia de imágenes a través de drones. Este, cuya información permite la identificación de elementos de interés en un espacio geográfico determinado. Simplemente es el uso de imágenes satelitales o fotografías aéreas para obtener información. Bien sea con ello se pueden identificar distintos tipos de infraestructuras, distintos tipos de ejes carreteros y demás elementos que podemos encontrar en cualquier espacio geográfico. Ok, del caso práctico que vamos a hablar más adelante, vamos a hablar dos temas específicos o dos ejemplos. Uno es una hipotética detección de un vector de ataque para un supuesto atentado a una personalidad muy importante. Y acá con este ejemplo se darán cuenta que no solamente la ciberinteligencia aplica a los que nos desempeñamos laboralmente en el ciberespacio, sino también aplica a otras disciplinas que no tienen necesariamente una incidencia a través del uso de internet o a través del uso de sistemas informáticos. Ok, el otro caso es la detección y ubicación y reconocimiento de un espacio geográfico determinado para la evaluación de la ubicación de sistemas escada. Ok, ya esto también lo vamos a hablar de manera más detallada más adelante. Bueno, por acá les tengo pocas diapositivas, pero es para enfocarnos más que todo en el caso práctico. Como les dije, normalmente a los entusiastas no les gusta mucho la teoría, sino les interesa más, como decir, ir al grano. Ok, ahora bien, continuando con este tema, viene cierto que para hacer inteligencia de imágenes y para nosotros poder procesar esas imágenes satelitales o esas fotografías aéreas u otros productos digitales con los cuales vamos a realizar imágenes, necesitamos herramientas tecnológicas. Dichas herramientas, muy bien las pueden conocer los que se dedican a la cartografía, a la geografía o la inteligencia geoespacial, existen software especializados en lo que son los sistemas de información geográfica. Para darles un concepto más fácil de entender de lo que es un sistema de información geográfica, es un vil y vulgar sistema de información, pero cuya información nos va a dar detalles de un espacio geográfico determinado, distintos datos existentes en este espacio, bien sea infraestructuras, ejes de carreteros, incluso podemos hacer análisis de tiempo meteorológico. Gran cantidad de información que esté relacionada directamente con el territorio, la gestión del territorio, espacio geográfico. Entonces, un sistema de información geográfica es un conjunto de componentes específicos que permiten a los usuarios finales crear consultas, integrar y analizar y representar de una forma eficiente cualquier tipo de información geográfica referenciada y asociada a un territorio. Y ahora ustedes se preguntarán por qué podemos hacer ciberinteligencia, si está ligada netamente a hacer inteligencia a través del ciberespacio, por qué podemos aplicar nuestra disciplina efectuando procedimientos I-MIM y usando un sistema de información geográfica. Disculpen. Fíjense. Un sistema de información geográfica cuenta con los siguientes componentes. Se cuenta con un software o un conjunto de software, porque en realidad generalmente se utilizan varios. Se cuenta con datos. Se cuentan con métodos y procedimientos para la obtención y la manipulación y el análisis de estos datos. Se requiere personal especializado en la materia, es decir, en administración de servidores, en geografía, en inteligencia espacial o no necesariamente especializados en el área geográfica, pero que tengan la capacidad para aplicar este tipo de sistema a un fin determinado. Igualmente, se requiere un hardware. Con todo este conjunto de elementos podemos generar lo que es la información geográfica. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, los que ya son practicantes de la ciberinteligencia a manera profesional o a manera entusiasta, pueden darse cuenta de que cada uno de estos elementos que está acá, es decir, software, datos, métodos, personal y hardware son igualmente necesarios para que podamos realizar ciberinteligencia. Nosotros nos servimos de recursos tecnológicos. Entonces, ya aquí vemos la primera coincidencia con la cual podemos relacionar ya los sistemas de información geográfica con la ciberinteligencia. Simplemente acá nos falta es tener acceso al ciberespacio. Entonces, a entender lo que es IMIN, o inteligencia de imágenes, y a entender lo que son los sistemas de información geográfico, muchos se preguntarán cómo podemos hacer ciberinteligencia a través de IMIN. IMIN, fíjense, en una de las clases que yo he tenido la oportunidad de dar a los compañeros de las comunidades aquí en público, les envío un saludo por cierto, yo les especifico una vez cuáles deberían ser, como deciden desde mi perspectiva personal, cuáles deberían ser las cualidades del analista de ciberinteligencia. Y una de estas cualidades era la creatividad. ¿Por qué? Porque, o sea, el ciberespacio donde desarrollamos nuestra disciplina es demasiado variante. Ocurren cantidad de fenómenos a diario, ¿ok? Fenómenos hechos, intercambios de información y distintos tipos de interacciones, que siempre, como decir, los que son profesionales en el área, siempre vamos a seguir siendo novatos. Nosotros nunca, los analistas de ciberinteligencia, nunca dejamos de ser unos novatos. ¿Por qué? Hoy yo, por ejemplo, sé una técnica específica y mañana los algoritmos, por ejemplo, de las redes sociales me cambiaron y quedé ciego y tengo que investigar nuevas herramientas y nuevos procedimientos, empezar desde cero, ¿ok? Para poder volver a tener las capacidades o incrementar las capacidades con las cuales yo contaba. Entonces, en esta área nunca dejamos de ser novatos y por eso yo también siempre recomiendo, nunca se debe obviar o ignorar cualquier pequeña cantidad de conocimiento que puedes adquirir, ¿ok? Entonces, aparte de ello, es necesario tener creatividad para poder tener la capacidad de pensar de cómo podemos valernos de ciertas herramientas que incluso no son para, o no fueron creadas para la ciberinteligencia, pero de las cuales nos podemos valer para poder llevar una acción específica o poder cumplir una misión encomendada. Ahora bien, un ejemplo de esto yo generalmente lo pongo por acá. Acá estamos viendo un bolígrafo y un lápiz. Para todos nosotros, o sea, los hemos utilizado en nuestras actividades cotidianas, en nuestro hogar, en nuestra escuela, en la universidad, en nuestro trabajo, ¿ok? Y simplemente es un objeto que fue diseñado para escribir, en ambos casos. Pero, ¿qué ocurre si estos artefactos o estos elementos son puestos en manos de un sujeto que tenga bastante creatividad para implementarlos bajo un fin específico? Vamos a poner un ejemplo. Démosle un lapicero o un bolígrafo y un lápiz a este sujeto conocido. Supongo que muchos de nosotros lo hemos visto en películas, ¿ok? Imagínense, le damos este bolígrafo y este lapicero a este sujeto que es muy creativo para llevar a cabo sus misiones, ¿qué va a ocurrir o qué puede ocurrir? Esto que vemos acá. Allá vemos cuál fue el destino del lápiz o del bolígrafo. Vamos unos segundos antes. Y más o menos con este ejemplo les quiero dar respuesta a cómo podemos hacer ciberinteligencia a través de Imin. Precisamente, las actividades de Imin están desarrolladas en inteligencia a través de imágenes. Pero, nosotros bien podemos implementarlas como una disciplina auxiliar dentro de la ciberinteligencia para casos muy específicos. Bien sabemos que en ciberinteligencia los principales objetivos de interés son personas, son organizaciones, son perfiles anónimos y otros elementos de interés. Es por ello que siempre, con el avance de la tecnología, van a existir tantas variantes que siempre tenemos que no estar cerrados a procedimientos tradicionales o a procedimientos que son colegiados, que recibimos durante nuestra formación, sino estar también con la mente muy clara para poder tomar alternativas en un debido momento. Esto ocurre con Imin. A través de una investigación o algún procedimiento de ciberinteligencia podemos hacer uso de las técnicas, procedimientos y herramientas de Imin para llevar a cabo una misión encomendada. ¿Ok? Ahora bien, vamos a lo que probablemente todos están esperando que es el caso práctico. Lo que nos gusta bastante a los entusiastas. ¿Ok? Como he dicho, el caso práctico trata sobre una hipotética detección de un vector de ataque para un supuesto atentado a una personalidad y la detección de ubicación y reconocimiento geográfico de sistemas escadas. ¿Ok? Las dos razones de estos ejemplos. Porque acá están presentes profesionales o entusiastas en todos los niveles de conocimiento básico, medio, avanzado, principiante. ¿Ok? Y igualmente hay compañeros que forman parte de organismos de seguridad o de fuerzas militares y de empresas privadas que se dedican también a actividades de ciberinteligencia. ¿Ok? Igualmente pudiese haber el caso de que este video lo está observando o esta presentación la está observando miembros de una compañía de seguridad donde se le presta seguridad, valga la redundancia, a personas muy importantes. Entonces ya esto se van a dar cuenta que formándose en esta disciplina podrían incrementar una capacidad con la cual van a poder mejorar las formas en que, en el caso de los que protejan una personalidad muy importante, la forma de proteger y de pensar como un posible atacante atentaría contra la integridad de la persona que están protegiendo. Igualmente vamos al caso de los sistemas SCADA. Bien sabemos, si nos enfocamos en lo que son actos de ciberguerra, los sistemas SCADA son un objetivo muy codiciado por agentes ejecutores de amenazas de Estado. Para los que no tienen conocimiento, los sistemas SCADA en sí son cerebros informáticos de grandes infraestructuras industriales que forman parte del desarrollo de una nación. Ejemplo, una refinería de petróleo, un embalse hidroeléctrico. Estas infraestructuras cuentan con dispositivos o sistemas SCADA los cuales pueden ser objetos de interés de un agente externo que los desee sabotear a través de un acto de ciberguerra o a través de un sabotaje con la finalidad de afectar considerablemente a la nación que posee dicha infraestructura. Hay muchos casos conocidos, un caso muy conocido fue el caso que ocurrió con la planta nuclear en Irán. Acá en Venezuela también tuvimos un caso muy conocido que cuando nos atacaron a través de ciberataques lograron afectar el sistema SCADA de la estatal petrolera venezolana y así hay un sinfín de ejemplos que pueden investigar en Internet sobre ataques a estos sistemas específicos y cuál es la capacidad de impacto que puede obtener hacia dicho objetivo de interés. Para el caso práctico, ¿qué requerimos? simplemente herramientas al alcance de todos acá vamos a trabajar con un software de sistemas de información geográfica que se llama QGIS los que trabajan en el área geográfica es muy conocido necesitamos también plugins o complementos de dicho software vamos a trabajar también con Google Earth que ustedes saben es de descarga gratuita bueno, Google Earth también lo podemos considerar o es un software que forma parte de un sistema de información geográfica necesitamos data cartográfica que específicamente son los datos que van a formar parte del sistema también les diré dónde se puede obtener data cartográfica para que hagan los ejercicios correspondientes y necesitamos la cualidad del analista en ciberinteligencia que les nombré hace un momento que es la creatividad ok ahora bien vamos nos vamos a ir al ejemplo voy a abrir por acá primero la herramienta que les nombré muy conocida por todos Google Earth y la otra se las presento por acá que se llama QGIS ya vamos a ahora a a a a efectuar el primer ejercicio en este caso lo voy a hacer al revés de como los mencioné voy a voy a hacer mención primero el ejemplo de del sistema en escada o la o la detección de y reconocimiento geográfico de un sistema escada dado que el el segundo ejemplo eh se nos va a tornar un un poco más eh más largo ok ahora bien si nosotros eh acuérdense que nosotros como analistas de 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 inteligencia o de ciberinteligencia necesitamos necesitamos pensar como el enemigo necesitamos pensar eh como ese agente que que representa una potencial amenaza para nuestras infraestructuras críticas pudiese iniciar un proceso un proceso de ataque de en este caso de un sistema escada como pudiese planificarlo desde cero porque si bien es cierto que una amenaza generalmente en el ciberespacio es desconocida también es cierto que que tenemos que pensar que incluso eh ese esa amenaza latente no cuenta con medios tecnológicos eh vamos a decir a un nivel estatal o un nivel corporativo pero si cuenta con herramientas a su alcance con lo cual se puede facilitar eh su cometido ok en este ejemplo les voy a ubicar por acá eh una data cartográfica que nos muestra la ubicación de sistemas escada que los cuales están de alguna u otra forma están interconectados al ciberespacio y por ende eh a través de algunos procedimientos de OSIN es es posible obtener esta información geográfica y cuando la la plasmamos por ejemplo a este territorio que está acá que en este caso eh esta data cartográfica fue posicionada o están georreferenciadas sobre la república del perú ya podemos ya podemos indagar sobre eh la posible ubicación fíjense voy a hacer un poco de zoom fíjense los cuadritos estos negros con blanco que ven que ven por acá dan la ubicación geográfica de sistemas escada que pudiesen ser sistemas de aeropuertos sistemas de control de aeroportuario eh igualmente de puertos igualmente de de o de alguna instalación de hidrocarburos que requiere de distintos procesos eh que que implementan tecnologías como como lo son estos sistemas ok y bien supongamos que un agente ejecutor de amenazas de estado está efectuando en este caso un análisis previo de cuál cuál es cuál es un posible sistema escada a vulnerar a atacar ok para el caso de este ejemplo si ustedes le hacen zoom a cada a cada uno de estos elementos y quitan y colocan la capa y le vuelven a hacer otro zoom específico se van a dar cuenta de de qué elemento puede encontrarse en el terreno pero para no ahondar tanto en ello y para aprovechar nuestro tiempo yo les les había hecho zoom me fíjense por acá tenemos otras capas de información donde muestra distintos tipos de 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 vectores que interconectan a estos sistemas escadas que bien si podemos hacer un estudio profundo podríamos determinar que los mismos representan instalaciones de fibra óptica de redes de fibra óptica o algún otro tipo de elemento del terreno que sea el caso para el agente que está amenazando si podemos hacer un zoom más seguido instalaciones que podemos ver con el simple uso de esta herramienta gratuita podemos ya analizar que efectivamente este o esta data cartográfica es verídica fíjense aquí tenemos más aeropuertos entonces podemos indagar podemos ir haciendo un estudio y posteriormente para hacer un análisis específico que ya ya pudimos determinar como decir la validez de esta data cartográfica a partir de allí podemos iniciar el estudio o el análisis de IMIN es decir para evaluar cómo cómo está constituida una infraestructura y posteriormente darle el uso específico bien sea que usted esté formando un equipo de seguridad que le requiere hacer este procedimiento y está indagando sobre cómo el enemigo o con una posible amenaza va a efectuar una planificación previa con esto incluso se están ahorrando o esta amenaza se está ahorrando un este presupuesto en trabajos previos de campo y ya ya está como decir perfeccionando o la manera en que va a economizar recursos para hacer su cometido ok yo acá les había hecho cuando la información le había hecho zoom a varios de la infraestructura y me pareció esta muy interesante que es la que les voy a poner por acá fíjense acá como ustedes ven a través de de la de la información vamos a hacer un poco para atrás para que vean la fíjense que acá está lo que pasa es que siempre varía como decir el tamaño del vector según la la información y se vaya conectando a internet fíjense esto que está acá acá tiene cuando acá ya vamos a empezar a hacer inteligencia de imágenes estamos en un sector ya tenemos data cartográfica obtenida a través del ciderespacio a través de procedimiento de ciberinteligencia en el cual nos determinó ubicación de sistemas escala ok ahora bien fíjense la incidencia que hay de las capas de información cuando le hacemos zoom esperamos que cargue un poco más quitamos las capas para tener la visualización específica y podemos ver a simple vista que es una instalación una instalación de hidrocarburos por acá ven los los tanques de almacenamiento por acá ven tuberías y si ustedes se dan cuenta todo esto es una cadena de hidrocarburos desde la desde la la el almacenamiento del crudo como tal hasta el procesamiento del mismo hasta la embarcación del mismo para bien sea para exportar ok entonces ya bien se sabe que que esta instalación cuenta con un sistema escada para su funcionamiento perdón su funcionamiento y que además de ello está instalado o está interconectado en el ciberespacio y gracias a esta información un atacante o un agente ejecutor de amenazas de estado pudiese planificar un análisis previo ok como lo puede hacer como lo puede hacer haciendo inteligencia de imágenes simplemente identificando ya elementos de interés estos son tanques pueden ser galpones donde donde se se pueden establecer algunos procesos químicos acá ya vemos si si hacemos más zoom vemos otro tipo de infraestructura ok vemos como algún tipo de estacionamiento eso quiere decir que por este sector debe haber un área administrativa debe haber algún centro de datos donde se controlen todos los procesos de esta instalación y ya hay un análisis previo antes de efectuar una actividad de campo y posterior a esto es donde viene la infiltración de personal especializado en sabotaje a estas instalaciones bien sea como un trabajador bien sea donde lo 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 instalen a él para que efectúe un trabajo gane confianza y termine trabajando donde están los centros de datos y efectúe ditaje entonces aquí todos se podrán dar cuenta de qué manera tan fácil donde obtuve esta información para que se den cuenta porque muchas veces las personas piensan que esta por ejemplo esta información que es información sensible tiene un interés o o se obtuvo de una manera confidencial claro que no más o menos les voy a explicar cómo lo hice por aquí les estoy abriendo una una ventanita ok simplemente yo coloque escada kml que el kml estas letras que están acá es el formato de data cartográfica que usa google air simplemente 600 de google hacking no hubo que hacer web scrapping no hubo que hacer nada o sea la la búsqueda más sencilla que se hace en google ok escada kml fíjense aquí aquí ya ya hay información que donde donde nos muestra fíjense de hecho aquí ya nos la está identificando son archivos kml donde dice obs energético ya nos ya nos está dando un indicio de que de que son ya su nombre nos da un indicio de que está netamente relacionado a a instalaciones o infraestructuras críticas energéticas bien sea petroleras termoeléctricas y aquí abajo google nos termina de decir el tipo de instalación cuando usted abre dicha información por ejemplo con información de interés que fíjense las razones por las cuales esta información geográfica está pública las desconozco pero acá llenando este formulario y solicitando esta información fíjense van a obtener acceso a centrales hidroeléctricas centrales termoeléctricas sus estaciones esto esto adicional que se encuentra por acá ok vamos a hacerle click a estos ítems ok y se van a dar cuenta que simplemente se obtuvo la información sin sin mayor esfuerzo la en general fíjense acá abajo del navegador simplemente lo abrí en google y me muestra la capa la capa de información así hay hay información específica información de interés que se vieron como estaba por acá información de interés ciberespacio que muchas veces por falta de una cultura de ciberseguridad correcta se publica información que no se prevé que pudiese ser utilizado ok un ejemplo de de es como el que le dije el que se vio a veces pueden buscar en google eh ciberataque a PDVSA si no me equivoco fue entre diciembre 2002 y enero de 2003 y pueden ver todo el procedimiento como fue este se darán cuenta que consistió en afectar la cadena de producción petrolera venezolana ok y se realizó a través de de ataques cibernéticos específicamente desde una isla pero bien eh y así hay más ejemplo un caso también famoso donde paralizaron a un país completo eh el caso de Estonia muy conocido pero bien ya con esto eh tenemos un ejemplo de lo que de lo que les quería hablar ahora bien vamos a pasar al otro ejemplo que también es muy interesante donde nos vamos a dar cuenta aún más lo vulnerable que podemos ser y que una persona malintencionada que pudiese formar parte de un grupo terrorista pudiese valerse estas herramientas para planificar previo a a la a la visita al tema para planificar su fechoría eh ahora bien vámonos a al ejemplo nuevamente me encerré por acá vamos a abrir bueno si vamos a abrir nuevamente google eh la herramienta de google ok y fíjense la otra vez la primera vez que yo hice como decía este ejemplo eh yo pregunté díganme una instalación eh que ustedes consideren una de las instalaciones más seguras del mundo las más seguras a nivel mundial ok y en el auditorio eh me respondieron eh el pentágono me respondieron la casa blanca me respondieron eh el el palacio de justicia de un país y me empezó a nombrar puras instalaciones que que a través de de procesos cinematográficos eh se han dado se han dado muestras de sus altos niveles de seguridad ok entonces a manera de prueba eh en ese ejercicio nos fuimos específicamente al al primero que nombraron en realidad porque yo iba anotando en un pizarrón iba anotando distintos y bueno vamos a indagar fue lo que se le dijo y eh el auditorio las personas que estaban presentes me nombraron el pentágono sabemos muchas películas que son famosas donde no muestran y fíjense aquí ya vamos a indagar eh como atrás de esta herramienta se puede planificar un acto terrorista que aquí donde aquí donde yo les estaba explicando por ejemplo los que trabajan en equipos de seguridad y protección a personalidades generalmente eh a a los analistas les piden que evalúen o que tengan la creatividad suficiente para eh generar vectores de ataque hacia esa personalidad es decir como le pudiesen dar o hacer un atentado contra la vida de dicha persona y hay varias herramientas utilizan planos utilizan fotografías utilizan evaluación de instalaciones barrios electrónicos cantidad de procedimientos pero a través de Imin en este caso ejemplar que vamos a ver acá nos podemos dar cuenta de que esta herramienta puede ser usada tanto por el malhechor como por ese experto en seguridad que forma parte de ese equipo de protección a personalidad muy importante ok acá vemos el pentágono ya vi ya que de manera gratuita google nos da cierta información acá nos está mostrando información sobre una cadena de comida ya esto da entender que podemos encontrar dentro de esa instalación acá vemos que podemos encontrar también alrededor y ahora vamos a pasar al otro software QGIS del que les había hablado que con el cual vamos a a dar continuidad con el ejercicio y vamos a interactuar entre ambas herramientas ok ya estamos acá que es lo que se haría en este caso para poderlo pasar al otro software simplemente simplemente generar un punto de interés acá generarla esto lo pueden poner en práctica con cantidad de instalaciones y se van a dar de cuenta lo espeluznante que es ver tanta información que que ahí es puesta en instalaciones que que son sensibles ok aquí guardamos el 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 punto con la información ok la herramienta de google por acá nos nos la nos la guarda en nuestro sitio que vamos a hacer para exportarla al otro sitio le damos clic derecho ok le damos guardar lugar como y nos vamos ya yo acá lo había hecho previamente nos vamos a guardar a nuestro archivo de data cartográfica lo guardamos por acá y simplemente ya tenemos un archivo iniciar esa esa hipótesis de cómo van a afectar a a una personalidad muy importante ok nos vamos al software que ya los tengo para para efectos de 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 avanzar ok más rápido y fíjense este voy a hacer un stock por acá se google air ya muchos lo sabrán colocan google air en google y les aparece el sitio de instalación ok en el caso de este software igualmente ustedes colocan así QGIS en google y les aparece el sitio web cuando lo abren se van a encontrar con esto le van a dar la opción descargar de acuerdo al sistema operativo que usted posea lo van a instalar como cuando instalamos un juego dándole siguiente 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 a todo y cuando esté listo se van a encontrar una serie de iconos ok pero el principal que va a utilizar es este que dice QGIS QGIS tres puntos tanto que siempre dice cuál es cuál es su versión posteriormente yo sé que algunos deben estar diciendo que o o sea que no estamos anotando o algo así pero recuerden que esto va a ser grabado ok para los que quieran una vez instalen el software y lo abran van a pasar acá a donde dice complementos donde vamos a instalar los plugins que les mencioné al principio o complementos nos vamos a ir para acá complementos administrar e instalar complementos esperamos que se nos abra esta venta y que vamos a instalar porque se van a encontrar con gran cantidad de herramientas plugins ok para estos ejemplos que vamos a utilizar primeramente nos vamos a ir a configuración y vamos a cliquear en estas opciones que ven acá estas opciones que ven acá esta que dice mostrar también los elementos experimentales y mostrar también los elementos obsoletos ok a veces quedan obsoletos algunos complementos pero siguen funcionando al 100% que supongo yo que es porque no se les va a realizar más avances o más soporte ok cuando no entonces cuando posteriormente hacemos esta configuración acá nos vamos a ir a la opción acá donde y vamos a buscar los plugins que vamos a necesitar para este ejemplo ok vamos a colocar lo que donde dice Open Layers o ok Open Layers pegado acá está y este que están acá le van a hacer clic se van a dar cuenta que fíjense es un complemento experimental pero funciona de manera excelente muy óptimo ok acá el que quiera indagar sobre qué funcionalidades les da lo puede leer y simplemente cuando lo seleccione le va a dar acá donde dice bueno acá me aparece instalar desinstalar complemento y acá me aparece reinstalar en alguno de estos botoncitos le va a aparecer instalar así que no no hay problema creo que es acá en este que me parece a mí reinstalar ustedes le dan instalar le aparece una una ventanita cargando ok dura unos minutos dependiendo de su conexión a internet y posteriormente a su instalación van a buscar otra herramienta que está por acá se llama osm dowloader me disculpa mi mal inglés ok entonces igualmente osm dowloader lo seleccionan lo instalan si ustedes quieren ver la descripción de qué trata también hay mucha información en internet disponible sobre sobre este plugin ok y una vez lo instalan le dan cerrar y procedemos a nuestra herramienta de trabajo ok que hice yo fíjense nosotros inicialmente necesitamos una data cartográfica en la en la diapositiva acá como lo ven aparte de los software nos aparece data cartográfica ok entonces el software cuando ustedes lo abran y generen un primer proyecto el software va a estar todo en blanco y van a ser las instalaciones que les acabo de mencionar después van a necesitar una data cartográfica base cuál es esa data cartográfica esto que está que no es más que todos los vectores de todas las naciones del mundo ok como lo obtuve yo igualmente vamos a abrirle por acá una una ventana del navegador simplemente yo coloqué que coloqué yo yo coloqué este word shp este que es este shp shp son archivos tipo check file es como una extensión así como cuando ustedes en un archivo de word tienen el documento .docs bueno un archivo de información geográfica específicamente el que me representa vectores en el sistema termina así shp es como cuando yo les mostré el kml que tiene google ok simplemente ustedes lo colocan y en algún lado se lo van a encontrar listo aquí está fíjense aquí está que está marcado de acá yo lo saqué le hice click leí lo que tenía que leer y pude descargarme ciudades hay pornaciones hay cantidad de información acá le hacemos publicidad este compañero cartógrafo que nos facilitó esta herramienta de forma gratuita ok y este una vez descargado el archivo generalmente se le va a descargar un archivo comprimido cuando lo descompriman se van a encontrar con esta carpeta cuando ustedes la abran va a dar este conjunto de archivos ¿verdad? generalmente hay un archivo principal y unos archivos auxiliares el que vamos a usar nosotros en este caso es el principal que es el que le dije .shp o check file ok entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a irnos para acá donde dice en el menú de arriba le damos capa en capa seleccionamos añadir capa y nos vamos a ir acá a donde dice añadir capa vectorial acá hay otras herramientas más pero es para sería en otra oportunidad que tenga el placer de podérselo explicar ok pero para este caso y que es muy funcional es lo que más se usa por ejemplo en la cartografía vamos a añadir capa vectorial le damos esta opción buscamos nuestro archivo abrimos world country y seleccionamos el indicado world piece of country shp ese es el que se descargó en ese caso cuando lo abran ok yo lo tengo ya abierto por acá cuando lo abran se van a encontrar con algo como este y obviamente el territorio les aparece no les aparece en negro como yo lo tengo yo si no les aparece en marrón y las líneas en negro es dependiendo de la de la de la configuración predeterminada ok ya teniendo esto acá ya tenemos la data cartográfica con la cual vamos a utilizar otra información adicional ok estos son esto que está acá son polígonos y vectores ok esta información que está acá por ejemplo donde me muestra que dice crear capa o añadir capa que dice añadir capa raster la capa raster no son más que imágenes ok pero no vamos a añadir un archivo como tal porque en este caso no lo vamos a utilizar sino recuerden las dos los dos plugins que instalamos nos vamos a ir para acá para web y nos vamos a encontrar con este plugin que está acá que se llama Open Layers y fíjense acá seguimos viendo información que está abierta acá hay distintos tipos de rasters o imágenes satelitales de distintas corporaciones interesantes acá vemos que podemos tener acceso a información de geográfica de Google de OpenStreetBab que es prácticamente la base de datos más completa que hay a nivel mundial ok yo en este caso esto cuando ustedes lo instalen lo pueden abrir teniendo abierta la capa que ven en el fondo del mapamundi pueden empezar a indagar haciendo clic en cada capa yo en este caso para este ejercicio la que más utilizo es Bing Aérea y para otros ejercicios también ok ustedes al hacerle clic obviamente están extrayendo imágenes satelitales de los servidores de Bing lo van a posicionar sobre la data cartográfica base y cuando termine de cargar se van a encontrar con algo como esto ok si ven si pueden detallar coincide o sea estamos bien georreferenciados ok ahora bien voy a hacer antes de continuar con el ejemplo del pentágono voy a aprovechar la oportunidad para mostrarle una visión tangible del ciberespacio de nuestro teatro operaciones abriéndoles una capa una capa adicional que está acá este igualmente yo la conseguí con el nombre que la ven allí y simplemente con colocarlo en google la van a encontrar añadir capa vectorial está cargada y fíjense aquí dice cablemac.info.kml ustedes lo colocan así en google y les aparece para descargar bueno ustedes lo abren ok ya seleccionaron en el archivo le dan al final aquí en la parte de abajo le dan añadir seleccionar todo ok y ya van a ver ya van a ver con lo que se van a encontrar ok fíjense como carga porque es bastante pero bastante información vamos a esperar un momento este y bueno haciendo un paréntesis acá mientras cargan la información espero que hasta el momento les esté gustando esto tuve la suerte de de ser el el último ponente por acá por lo cual bueno fíjense ya abrió si se dan cuenta por acá por atrás ya está abriendo ya está abriendo esto ok fíjense con lo que tenemos acá esta esta capa vectorial que tenemos acá nos hace ver una visión tangible del ciberespacio es para que con este ejemplo yo lo que les quiero dar a entender es para que se sigan dando cuenta de lo vinculante que es o o de lo vinculados que están los sistemas de información geográfico con la ciberinteligencia y con todo lo relacionado al ciberespacio fíjense los puntitos que se ven acá son estaciones de 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 los nodos de de internet y las líneas las rayas estas de colores son los cables submarinos que nos llevan a internet o nos tienen conectados o estamos conectados a través del ciberespacio ok acá en la columna de la izquierda ven los nombres de cada uno de los de los de los sistemas de cableado que están acá ok y aquí tiene otra cuestión más para que puedan jugar y adentrarse también en este tema y se den cuenta que que pueden incrementar sus capacidades ya con esto tienen una como les dije una visión tangible del ciberespacio yo voy a eliminar esta capa eh por la premura del tiempo no les voy a mostrar más cosas de esas capas pero bueno espero un momento dado que tenga la oportunidad de dárselo ok ahora bien vamos a continuar con lo que habíamos hablado de el ejemplo el caso práctico con lo que es el pentágono ya estamos en este sector ok vamos a abrir ahora ahora la capa vectorial que o el punto que descargamos de la ubicación del pentágono que lo descargamos de google air vamos igualmente para acá capa añadir capa capa vectorial ok nos vamos para acá para este ladito que está acá y buscamos el pentágono que fue el que buscamos acá esto igualmente puede ocurrir con cualquier instalación ojalá lo puedan poner en práctica y se dan cuenta toda la información que van a poder sacar ok le damos a añadir acá movemos un momento nos damos cuenta que acá por arriba por el lado de Estados Unidos ya cargó la información le damos a cerrar disculpen le damos a cerrar ok y posteriormente que vamos a hacer vamos a analizar que información podemos extraer de esta zona para ello vamos a activar la capa Bing para censurarnos de que de que verdaderamente estemos georreferenciados ok seguimos haciendo zoom para que cargue un poco todo esto tiene que ser adjuro conectado a internet ok que termine de cargar y aquí ya vamos visualizando el sector de el pentágono y se dan cuenta ya la coincidencia que vamos a echar un poco para atrás vamos a esperar acá que cargue pero bien pueden ver acá la coincidencia del punto con el que acabamos de tomar de la herramienta de Google ya empezamos afecto a la inteligencia de imágenes ya estamos ubicados en el sector ok supongamos que esto sea un sector desconocido y vamos a evaluar ok aquí hay un lago aquí hay instalaciones aquí hay un estacionamiento pero requerimos extraer más información acá nos vamos a ir al otro plugin o complemento que les dije que instalaran ok que es este que está acá nos vamos a ir ah perdón a ver se tiene que confundirse cuando se actualiza el software pero el otro software fíjense que está acá en este botoncito que se va acá que está un poco borroso ustedes le hacen clic les sale una cruz y abarcan el territorio del cual requieren extraer información yo voy más o menos a ubicar esto aquí esto por acá fíjense el de una vez me ubica las coordenadas en cada uno de los puntos cardinales de dicho sector y me me indica que nombre yo deseo colocar por acá me voy por acá este me voy a dejar esta misma carpeta que se llama carpeta data cartográfica voy a colocar aquí el nombre el pentágono ok y este este caso se va a guardar en un archivo .osm que es .openstreetmap que es la base de datos acá lo que se va a hacer es extracción de datos masivos de 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 la base de datos de 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 poder obtener información georreferenciada de terreno le hacemos clic fíjense como empieza a cargar información en este caso vamos a esperar unos minutos ok acá ya el software me indica que ya se obtuvo la información y ahora bien vamos a visualizar que tenemos o que información nos trae ok entonces nos vamos al mismo procedimiento nos vamos a capa acá capa añadir capa añadir capa vectorial nos vamos a nuestra carpeta y buscamos el archivo que acabamos de este que está acá es el que nos estaba practicando el ejemplo antes de la presentación el archivo que acabamos de guardar que es el pentágono .osm le damos añadir y él nos va a preguntar qué tipo de información para este ejemplo vamos a utilizar este tipo de información además lo que son las líneas y puntos ya los dejo que indaguen sobre este otro tipo de información que generalmente son polígonos más datos del terreno ok pero principalmente uno utiliza son estos ya les voy a decir por qué vamos primero con las líneas ok nos fuimos con las líneas ahora nos vamos a volver a abrir el archivo y nos vamos a ir con los puntos ok vamos bueno cosas que ocurren como hay un compañero la otra vez gajes del gajes del de los live no nos apareció nada por eso casualmente había guardado el archivo anteriormente esto suele ocurrir ok si lo ocurre no se desesperen normalmente que ocurre porque por ejemplo yo no yo cuando estaba abriendo los archivos y todo esto las imágenes satelitales de bing no me cargaban y yo entré en desespero porque cosas que te ocurren poco antes de la presentación esto es normal que ocurra así tengas una conexión muy rápida a internet yo que son parte de que como estos plugins son experimentales tendrán sus errores pero normalmente yo guardo el proyecto abro el proyecto nuevamente vuelvo a tratar de cargar la imagen y vuelve a abrir en este caso fue lo que yo hice ok a veces funciona bueno generalmente funciona esto créanme que es una casualidad ya de todas maneras voy a abrir el archivo que yo le que yo había abierto anteriormente de todas maneras vamos a hacer otro zoom por acá para ver si nos funciona ok vuelvelo por acá este mismo que era el que hemos guardado aparentemente no nos vamos a no sé vamos a ver por acá de todas maneras ya vamos a ver lo que fíjense ahora si está descargando hace rato no nos apareció vamos a esperar por acá generalmente esto suele ocurrir es como cuando un software se nos tranca o cuando incluso como me dijo un amigo hace rato que necesitaba imprimir y la impresora empezó a fallar él me dijo mira nunca le hagas saber a tu impresora que 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 estás desesperado por imprimir porque te va a fallar normalmente cosas así que ocurre bueno vamos a esperar que termine cargar el archivo que va a cargar acá información específica del terreno ok eje carretero nombre de los eje carretero va a verificar si aquí dentro de esta infraestructura hay información geográfica de interés ok y y bien otros puntos por ejemplo puntos de acceso puntos de entrada de estacionamiento dentro ubicaciones o información dentro de de esta instalación mientras cargamos nosotros a google muestra una información bien o sea cuando por ejemplo cuando hacemos o sin nos da una información y otra herramienta nos da otra información y vamos uniendo como patrones de información para poder caracterizar un objetivo de interés acá haciendo y min a través de esta herramienta estamos haciendo lo mismo seguir esperando por acá no sé si alguien tiene alguna pregunta que pueda ir formulando que mientras mientras esto carga ok o bueno vamos a ver que otra acción tenemos acá yo voy abriendo la otra capa que ya 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 que ya les había descargado ok añadir capa añadir capa de historia voy a abrir la otra que está acá que fue la que hice durante las prácticas ok le voy a añadir igual me pregunta qué puntos y fíjense puntitos que me acaba de marcar le volvemos a dar añadir le voy a dar en líneas y fíjense mientras esto carga fíjense la que me acaba de marcar ok es simple este lo que está cargando acá acá arriba en esta barra en azul es lo mismo que se descargó si se podrán dar cuenta ok ahora bien vamos ya a hacer inteligencia si vamos a analizar los datos vamos a analizar qué descargamos si se dan cuenta descargamos muchos más datos de los que nos da google entonces vamos a indagar para que pueda hablar sobre esta información podemos subir esta capa así como lo estoy haciendo en el menú izquierdo de las capas es decir las capas de los puntos arriba podemos igualmente apagar la capa de líneas ok esto va para acá apagar la capa de líneas y fíjense acá en el menú hay que pararnos sobre la capa o sea tenerla acá marcada acá en el menú principal de QGIS tenemos este botoncito que está acá que dice identificar objetivos espaciales cuando tú le haces clic y te das para acá puedes hacerle clic a cualquiera de esos puntos y te va a dar una información específica ok vamos por ejemplo esto que está acá fíjense le hacen clic a la base de datos acá nos está diciendo en la columna de la derecha bueno coincidiendo ya coincide con como decir con la herramienta de google fíjense que por este sector evidentemente hay cadenas de comida pero no está esta cadena de comida de donas que nos muestra por acá es decir ya estamos uniendo más patrones seguimos indagando sobre la información fíjense nos encontramos con un software le volvemos a hacer clic nos encontramos con un starbucks ya alguien puede determinar que esto que está acá es entonces en todo este sector es donde el personal de esa instalación come y ahora vamos para acá y acá nos vamos a encontrar con ya lo que es preocupante lo que les estoy diciendo de que de que esto puede ser utilizado por alguien que decide hacer un atentado fíjense al hacerle clic acá a esta instalación vamos a hacer un poco de más de zoom al hacerle clic a eso que está acá este a esto a este punto fíjense que está cerca de 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 esta área externa o que hacia la parte externa de la instalación probablemente haya una ventana allí y fíjense lo que aparece acá oficina del secretario de la fuerza aérea ya acá ya es algo preocupante ¿por qué? porque esta que es una instalación que requiere mantener su información clasificada nos está dando este tipo de información está libre ¿qué pudo haber pasado acá? que personal interno por falta de cultura de de algún tipo de cultura de ciberseguridad pudo haber registrado esta información o marcado en su dispositivo móvil la ubicación de 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 esta instalación como hay varias organizaciones en el mundial que manejan grandes volúmen de data cartográfica y la y se valen o la o colaboran con OpenStreetMap esta información pudo haber estado acá en esta base de datos y nosotros ahora acá en vivo estamos pudiendo acceder es información libre acá no se vulneró un sistema si se dan cuenta no hemos lanzado ni siquiera la primera línea de código ok y bueno ahora vamos a continuar con ese vector de ataque que es de un organismo de seguridad requiere 5 minutos ok ok vamos a continuar rápidamente ya 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 vemos que informe la cantidad de información a la que podemos almacenar ok a la que podemos acceder vemos que hay bastante información que se puede obtener por ejemplo bases de datos bases de datos por ejemplo del terreno por ejemplo acá están nombres de calles nombres de sectores ok y cuando se compara esta información o con otras posibilidades que hay de de google por ejemplo acá en visualizar por ejemplo yo como estar posicionado en el en el terreno en un terreno específico yo puedo visualizar supongamos ahorrándome una actividad de campo visualizando en línea directa hacia ejemplo donde está ubicada esa instalación o esa ventana esa gran personalidad y ya ese efectivo de seguridad puede establecer medidas de control por ejemplo mira vamos a quitar vamos a quitar la ventana o vamos a quitar la oficina de esta gran personalidad de esta ventana o vamos a vamos a a a colocar otras medidas de seguridad vamos a a colocar personalidad de seguridad en este terreno caso que haya actividad sospechosa ok porque si ustedes evalúan por ejemplo una distancia que hay desde este sector hasta dicha ventana se van a dar cuenta que hay menos de mil metros por ejemplo que tienen que tienen la capacidad por ejemplo para para un rifle de asalto y aquí vayan a hacer un atentado si ustedes efectúan esto porque yo fíjense yo efectuando distintos ejemplos me enfoqué en muchas instalaciones y ustedes las buscan instalaciones más seguras a nivel mundial te aparece el top 10 de las listas ustedes las buscan y van a encontrar información ok entonces ya acá si ustedes se dan cuenta accedimos a información a través del ciberespacio obtuvimos por ejemplo en en QGIS obtuvimos en la herramienta de QGIS accedimos a información tenemos acceso a base podemos evaluar cantidad de información existente del terreno y podemos valernos tanto de cumplir nuestra misión como para pensar como piensa ese enemigo como piensa un grupo terrorista para atentar contra una alta personalidad y aquí está la aplicabilidad que cualquiera de ustedes le desee dar a esto entonces ya saben que simplemente aquí estamos a pesar de que estamos haciendo ciberinteligencia ya con esto me podía extender más pero por la premura del tiempo por acá concluida concluido todo dándole gracias por su atención y atento a las preguntas que deseen dar tenemos varias varias preguntas ok cómo podemos validar si una imagen es verdadera o ha sido alterada fíjate eso es una muy buena pregunta aquí es como esto es igual como cuando hacemos ciberinteligencia cuando nosotros hacemos ciberinteligencia y obtenemos información siempre tenemos que corroborar a que acá de esto mismo o sea yo por lo menos de manera particular este acá igualmente cuando se hace inteligencia imágenes aplicamos la misma evaluación de la fuente aquí está está muy estandarizado el método de evaluación de la fuente de que la información es A1 A2 si confirmada por otra fuente y hay un método de evaluación ya cada organismo o cada institución según su requerimiento y prioridad puede establecer un orden de evaluación de la fuente ejemplo ya también va de lo que disponga una organización específica si es una organización del estado o una organización de gobierno evidentemente aparte de contar con información abierta como lo vemos en la actualidad igualmente puede contar con su propio satélite si esta nación por disponibilidad de recursos no cuenta con imágenes satelitales con que pueda corroborar alguna de estas imágenes puede solicitarlo a una nacionalidad ¿me entiendes? eso desde el punto de vista de como decir de estado cuando se trata de corporaciones privadas también existen servicios privados los cuales se pueden comprar imágenes o sea mire la información es muy como decir siempre está muy disponible lo que hay que enfocarse en que fuente y bueno como les venía diciendo corroborar patrones ¿me entiendes? esto es como decir este pedacito de iming para la inteligencia es nada más una parte donde yo voy a obtener datos pero igualmente yo voy a hacer osing voy a hacer sonming voy a se va a indagar y saben que en esta actividad siempre el valor de interés es la información y como nosotros podamos evaluar la fuente entonces no nos podemos quedar con la información que tengamos de buenas a primeras siempre hay que indagar más allá para poder llegar a una conclusión no sé si con esto respondo la pregunta perfecto José también nos hacen otra pregunta ¿has utilizado o conoces si se utiliza en iming la librería javascript de leaflet? sí, sí la he usado muy poco en realidad o sea yo por ejemplo porque acuérdense que uno utiliza las herramientas en función a la necesidad que tenga entonces yo normalmente utilizo QGIS utilizo Google también utilizo software por ejemplo utilizo un usuario de RGIS que varios la deben conocer ok y también donde como decir donde yo me desempeño cuento con una data cartográfica que ya es verificada entonces por lo menos no para los casos específicos que yo lo utilizo en esta no a pesar de que la he utilizado no la utilizo siempre ok esto es como decir una sola herramienta dentro de tantas que uno utiliza para la utilidad perfecto siguiente pregunta qué más se puede hacer para bueno pues para tener un nivel más avanzado de E-Mint que a niveles más avanzados de E-Mint que hay fíjate este en E-Mint prácticamente E-Mint es una rama de geoín de inteligencia espacial y por ejemplo todos los que han estudiado cartografía geomática geología toda la 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 ciencia geo ok este indistintamente cuál sea su área de desempeño siempre van a requerir de un nivel para efectos de E-Mint si lo van a aplicar a la ciencia de inteligencia simplemente yo recomendaría ok primeramente adentrarse a estudiar de forma como decía a manera básica y después a nivel intermedio lo que son los sistemas de información geográfico hay muchas academias de hecho yo estudié en una academia muy interesante se llama Mapping GIS es española ellos enseñan cursos muy buenos por ejemplo de QGIS también hay muchos tutoriales y simplemente yo creo que o sea lo que pasa es que por ejemplo mi línea de aprendizaje generalmente ha sido empírica por eso te la digo de esta manera pero línea de aprendizaje recomendada para subir de nivel en este caso te recomendaría que primero te enfoques en lo que son los sistemas aprender que son los sistemas de información geográfico cómo funcionan y posteriormente cómo acceder a la información geográfica disponible bien sea de información vectorial información raster que estos rasters son imágenes satelitales ok y a partir de allí a medida que tú vayas viendo la información que tú puedes obtener cómo y a qué datos específicos puedes acceder ok ya te vas a dar cuenta hacia qué hacia qué rama o su rama del imín te puedes enfocar ok porque son muchas las capacidades ¿me entiendes? entonces y es mucha la información a la que puedes acceder entonces no se puede abarcar todo generalmente hay niveles avanzados pero en un equipo de personal avanzado es un equipo multidisciplinario ¿me entiendes? hay gente especializada por ejemplo en percepción remota pero que trabaja con equipos con imágenes satelitales otros trabajan con fotografías aéreas otros con imágenes de radar tecnología líder entonces tiene muchas variantes pero sí para subir de nivel enfócate en aprender sobre sistemas de información geográfico que nada más este su su desde el nivel básico ya tú probablemente te vas a dar cuenta hacia dónde te debes dirigir porque siempre vas a envasar una necesidad que tú vas a dirigir tu información tu formación o tu formación empírica y tú mismo vas a a a subir de nivel es como es igualito en imin es como la en ciberinteligencia nunca dejamos de ser novatos siempre va a haber que incrementar las capacidades perfecto muchas gracias última pregunta muy breve José por favor que otro software adicional a lo que hemos visto hoy en la presentación hay para hacer imin ok fíjate software aparte otro software libre GBC muy conocido bueno es español y RGIS que es de la compañía ESRI que es un software privativo pero tiene unas excelentes potencialidades son software son muy similares a QGIS pero yo por ejemplo en mi caso yo uso los tres entonces ya de acuerdo a la funcionalidad este una más potente que otra en algunas cosas otros es cuestión de costumbre pero bueno esos son los más conocidos ya para sistemas de información geográfico ya hay otros que que son como más específicos para otras funciones que se llaman GlobalMapper ERDAS o sea hay muchos pero estos tres que te acabo de nombrar RGIS GBC y QGIS son los principales los más utilizados perfecto pues muchísimas gracias José Ugarte por haber estado con nosotros hoy en IntelCon muy interesante el tema de de eMint hay muchas cosas que no hemos podido ver por falta de tiempo como decía José pero seguramente él os contestará en todas sus redes sociales sin ningún problema muchísimas gracias a todos gracias a ti gracias a todos por la oportunidad o no a las 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 por la 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 Gracias por ver el video.